¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy vamos a hacer la apertura de cofres del modo historia definitivo esta vez vamos a estar con el sonido dentro del juego, dentro de este dispositivo porque ni otro dispositivo donde suelo poner la música para poder jugar tranquilo y sin molestias no está funcionando, así que sin más dilación vamos a ver cuántos cofres podemos abrir este mes solamente 35 no es demasiado, pero bueno, debería bastar por ahora como para que podamos hacer una demostración de las recompensas y los materiales me olvidé de preparar una vez más vamos a anotar al costado acá en una nota cuántos componentes, cuántos materiales tier 3 voy a conseguir si es que consigo, así podemos después hacer un balance y ver cuánto cuánto se consigue, que yo espero que sea bastante porque realmente estamos necesitando, pienso que Kang va a caer en cualquier momento y hay un personaje, uy ese ticket es muy bueno este ticket, todos los tickets que tengan alitas como el fondo, como ven acá al costado son mega tickets, esto quiere decir que se saltean todos los pasos, no hace falta que sea de 4 a 5 yo puedo agarrar cualquier personaje con mejora de tipo 1 y le doy este ticket y salta de inmediato al 5, es una recompensa de las mejores la única mejor que ella es el mega vale de 6, que nunca me ha tocado bueno, estaba diciendo que los materiales que se consiguen en este modo son muy útiles un mega de 3, muy bien son necesarios y es como un ciclo reciclado constante porque los materiales que gastamos en subir personajes para cumplir con los requisitos de este modo de juego también los recuperamos abriendo los cofres otro mega vale de 5 ese vale es muy valioso no me esta tocando casi nada de materiales, me quedan solo 4 cofres pero no me importa, me quedan 2 cofres con mega vale de 5 wow y un mega vale de 4 ahora era una barbaridad eso ok, no me voy a quejar, no conseguí casi nada de materiales apenas 250 cada uno pero la verdad no me voy a quejar solo 9 de este lado últimamente bajaron bastante la cantidad de cofres que puedo abrir por mes por diferentes circunstancias pero igual son bastantes parejito, parejito hasta ahora un mega ISO no, un ISO totalmente despertado wow es raro que le toque al 100% despertado a los ISO no estaríamos usando mucho material, eh como pueden ver pero igual todo esto viene muy bueno porque es más materiales de los que puedo conseguir en un día de farmeo y que ustedes también pueden conseguir menos de un día de farmeo bueno, este es uno de los que más tengo tengo 20 cofres para abrir esperemos que me toque algún ooooooooooooooo iba a decir que esperaba que me tocara una bendición y ya al primero me tocó esta es la que da ataque de energía de lo crítico no me voy a quejar de los materiales que caen poco ya a la primera conciencia de bendición de Odin totalmente gratis sin gastar oro, sin gastar recursos, sin mejorar los purus nada de nada espectacular la verdad, muy contento me podrían tocar materiales, pero no me voy a quejar quejarse de las cosas porque así hace mal a la salud, gente tengan en cuenta eso estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para después poder hablarles de los personajes que son necesarios tener en tier 3 para conseguir todos los fragmentos posibles y ahora les voy a explicar por qué es tan importante tener a los tres personajes en la medida de sus posibilidades porque si no tienen, no pueden o no los tienen subidos si son nuevos jugadores es obvio que no van a poder tener a todos los personajes entonces a tener paciencia que ya van a llegar no es obligatorio tenerlos a los tres de todas formas se puede ganar los fragmentos estoy combinando acá no me toco ninguna otra bendición de Odin una pena igual me están tocando muy buenos hijos de 6 estrellas que voy a usar en el evento de combinación de de uro de 6 para ver si consigo bendiciones de Odin ahí también y en el modo de de Thanos tengo solamente 10 cofres que me podría tocar un un cromo premium que hace mucho que no me toca para combinar las opciones del cromo de guardianes de la galaxia la mejor historia que lo tengo ahí en el inventario y la última estrella roja no quiere salir como para poder equiparlo una pena igual dos cofres de dos cofres dos cromos de 6 estrellas está excelente no sé no me puedo quejar la verdad empezaron a salir bastantes materiales también ahora último bien 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 últimos dos cofres bien bien último cofre tan 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 ok perfecto nada demasiado abrumador nada demasiado interesante me fui muy para atrás vamos a hablar de los personajes que se necesitan en este mes de mayo del 2023 me voy a ir a la solapa de equipo que me parece que es más fácil explicarlo acá lamentablemente en el modo historia no muy bien perdón este mes en el modo historia hay cinco personajes que aparecen en tres misiones diferentes uno de ellos es Gambito aparece en tres misiones incluida esta que es se acaba el tiempo que es una de las más difíciles y es un es un poco complicado porque Gambito es personaje premium y si no lo formen en las misiones dimensionales o no lo tienen reclutado desde antes cuesta dinero herrer lamentablemente y lo piden en tres misiones bastante cruciales y encima en esta es casi fundamental tenerlo porque con Wave y con Chica Luna es casi imposible que se pase en este este capítulo otro personaje que piden un montón es Morbius que no me acuerdo en qué misiones lo piden exactamente ahora por ejemplo en la 9-2 también lo piden tres veces a Morbius estos cinco personajes lo piden en tres misiones y de vuelta es un dolor de cabeza porque Morbius es otro personaje premium y la diferencia es que Morbius no aparece en ningún lado para reclutar en el juego salvo pagando con con dinero real una suscripción o si tienen muchísima suerte les puede llegar a caer en un cofre de héroe pero no es no es probable que lo consigan así y finalmente uno de los últimos personajes caros o difíciles que que les van a pedir es no sé si aparece acá no aparece vamos para atrás ahí está me parece no? si Emma Frost también la piden en tres misiones Emma es un poquito más fácil porque la pueden comprar con cristales aprovechando que está el evento de cristales pueden comprarla ahora y la van a tener disponible para todo el mes de mayo de vuelta tres misiones igual que las anteriores lo bueno es que hay dos personajes que aparecen mucho que son free to play uno es rayonero que si tuvieran la chance de conseguir su uniforme de halloween el año pasado les va a pasar las misiones rapidísimo muy muy buen personaje muy fácil de jugar incluso si lo desgane automático hace muchísimo muchísimo daño y va a sobrevivir sin dificultad y el otro personaje que es free no me acuerdo en que misión aparece vamos a ver si lo encuentro acá no acá no acá no acá no no me acuerdo en que misión estaba tiene que verlo anotado acá abismo chasum o araña escarlata depende como lo tengan reclutado si trascienden a este personaje van a poder farmear los fragmentos que estuvimos combinando recién y porque es importante conseguir todos los fragmentos bueno justamente para combinarlos y conseguir las recompensas pero no es la única forma no es obligatorio tener a todos los personajes ok y ahora les voy a mostrar por qué porque la posibilidad de tener los personajes nos da más chances de tener los fragmentos si se fijan acá abajo la bonificación para conseguir el fragmento es cada personaje nos da un 25% de chances de conseguir el fragmento entonces un personaje 25% tener dos personajes nos da 50% tener personas los tres personajes nos da un 75% de chances pero fíjense que no da 100% tenemos un 25% de chance extra si los tres personajes sobreviven si si tenemos un personaje que es un poco débil como por ejemplo chica luna es muy posible que muera entonces este 25% más estos tres 25 da 100% pero si chica luna muere este 25 baja a un 10 entonces tendremos 25 por 375 más 10 serían 85% de chances ya no es tan fácil conseguir el fragmento es un poco más difícil y si mueren dos personajes que ya no tienen razón de ser porque salvo que sea el nivel de Thanos todos deberían sobrevivir son tier 3 y trascendidos o incluso algunos tier 4 por el amor de dios pero bueno en ese caso tendríamos solamente un 5% de chances y queda un solo personaje entonces sería un 80% de probabilidades de conseguir el fragmento y por ejemplo en este caso yo tendría solo 50 garantizadas porque no tengo trascendido abismo que lo voy a hacer y le vamos a hacer una review del personaje que se las debo entonces yo acá tengo una base de 75 y si Null o Hawk Buster van muriendo mis chances se van a reducir así que yo puedo ir con cualquier personaje que no sean los requeridos y así todo voy a tener 25% de chances de conseguir el fragmento siempre y cuando ninguno de los 3 muera porque si no tengo ninguno de los personajes requeridos y al final de la misión solamente me queda uno que se arrastró para poder pasarla y mis chances de conseguir el fragmento son solo del 5% y eso es bastante difícil pero si tenemos aunque sea 2 de los 3 personajes que piden vamos a estar en una muy buena posición a la hora de farmear este modo de juego y una cosa más antes de irnos primero ¿cuántos materiales conseguí? no les mostré el total anteriormente pero igualmente les cuento que si vamos a mi inventario en materiales de esencia dimensional que tengo wow, tengo 10.000 bastante conseguí solamente 950 que es bastante poco para lo que venimos acostumbrados en el canal y de componentes de titán conseguimos 700 así que está bastante bien obviamente conseguí mucho más del otro y voy a hacer un pequeño anuncio que no tiene mucho que ver con el vídeo en sí pero me parece que es una primicia que tengo que avisar tengo que anunciar voy a ir un segundo al foro se va a oír la música pero si vamos acá a la parte de no era acá perdón no lo quiero spoilear si vamos a la parte de sneak peeks en el foro vamos a ver que ya tenemos habilitado el key art o el arte de la actualización y es obviamente basada en coordena de la galaxia volumen 3 pero lo importante acá es que no sólo están mantis starlord y rocket sino que también aparece Groot así que casi casi 90% confirmado que Groot también va a recibir uniforme y es posible que Groot también tenga potencial trascendido o tier 3 no está seguro pero si el personaje aparece en el arte en el key art algo va a recibir en la actualización así que no quería dejar pasar el video para mencionar eso no me parece tampoco hacer un gran video solamente hablando del key art así que nada eso es todo por el video de hoy si les gustó por favor denle un like compartan suscríbanse al canal que me ayudan un montón gracias a todos los que se estuvieron sumando y nos vemos la próxima soy Kid Burbon y me despido hasta luego y nos vemos en el próximo video en el próximo video